Bienvenidos a la Forja del Mundo. Hoy nos vamos de viaje para conocer los diferentes biomas presentes en el planeta Tierra. Esas determinadas áreas de la naturaleza con un clima, fauna y flora en distintos lugares y características comunes. Entenderlos es como aprender la gramática de los paisajes. Saber cómo funciona el clima de ese lugar, qué crece allí, qué animales se adaptaron, cuál es la vegetación presente y por qué las sociedades humanas las terminan habitando de cierta manera. Y si te interesa crear mundos ficticios, esto te va a cambiar la vida. ¿Listos? Empecemos. En primer lugar vamos a hablar de la selva tropical, un lugar donde siempre hace calor y nunca falta la humedad. Árboles que se alzan como rascacielos verdes, capas de vida sobre capas de vida, insectos por todas partes y una sensación de abundancia casi abrumadora, denso como la densitud misma. Eso es la selva tropical. Algunas de sus características fundamentales son el clima ecuatorial, es decir, cálido y húmedo todo el año, con lluvias intensas y regulares. La vegetación es exuberante, árboles altísimos que crean varias capas de vegetación. Aquí abrimos un paréntesis para hablar de las diferentes capas de vegetación de la selva. En primer lugar tenemos a la capa emergente. En lo más alto del horizonte de la selva tropical se encuentra esta capa. Esta zona recibe la mayor cantidad de luz solar gracias a la escasa vegetación. Los árboles que se ven aquí son algunos de los más antiguos de la selva. Algunos alcanzan alturas increíbles de unos 60 metros sobre el suelo. Los animales aquí se desplazan principalmente volando o planeando sobre las copas de algunos árboles. Aunque algunos son lo suficientemente ligeros como para sostenerse en las ramas. Luego tenemos la capa de docel. Esta capa más profunda actúa como un dócel sobre el sotobosque y el suelo del bosque tropical, ofreciendo protección y refugio a las plantas y animales que viven en estas tres capas. Además bloquea los elementos de debajo, lo que crea un ambiente oscuro, húmedo y tranquilo. En esta capa habitan más especies debido a la mayor disponibilidad de alimento en comparación a las otras. La mayoría de las especies pueden volar o desplazarse fácilmente por las ramas de los árboles sin dañar las ramas más delicadas. Algunos ejemplos de los animales aquí presentes son los monos aulladores, las guacamayas rojas y los preciosos de dos dedos. Luego tenemos la capa del sotobosque. Oscuro, húmedo y tranquilo. El sotobosque de la selva tropical compensa la oscuridad con flores brillantes y de intenso aroma, que atraen a los polinizadores. El sotobosque también está repleto de nuevas plantas, arbustos y árboles, aunque estos no suelen alcanzar grandes alturas. Las especies que viven aquí tienden a prosperar en la humedad y prefieren los espacios abiertos. Estos animales como el lagarto volador del sur, la mamba verde, las ranas arbóreas y los gorilas orientales suelen usar las grandes hojas de las plantas y los árboles para camuflarse y protegerse de posibles depredadores. Luego tenemos la capa del suelo forestal. Ubicada en la base de la selva tropical, esta capa es la más oscura de todas. La falta de luz solar dificulta el crecimiento de cualquier especie y el suelo está cubierto principalmente por materia orgánica que cae de los árboles más altos, arbustos y otras plantas. La materia orgánica en descomposición proporciona nutrientes esenciales a un grupo de animales conocidos como descomponedores, que incluye termitas, babosas y gusanos. La parte inferior de la selva tropical también es propensa a inundaciones debido a lluvias torrenciales que crean redes de ríos y lagos que atraviesan las selvas tropicales. El suelo del bosque puede ser oscuro y húmedo, pero eso no lo hace inhabitable. Si bien es cierto que las especies que habitan aquí son ampliamente superadas en número por los animales que viven en las capas superiores, algunas pueden prosperar en estas condiciones. Siguiendo con lo general, un dato curioso es que los suelos suelen ser pobres porque los nutrientes casi no quedan en la tierra. Están en la biomasa viva que recicla todo al instante. Algunas de las zonas principales del planeta que presentan selva tropical son la Amazonía de Sudamérica, la cuenca del Congo en África, Borneo y Sumatra en el sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea. En cuanto a su origen, podemos afirmar que nacen alrededor del ecuador, donde la convergencia intertropical acumula calor y humedad. De esta manera, podemos afirmar que la selva tropical es el bioma más biodiverso del planeta Tierra. Si lo usas en un mundo ficticio, piensa en civilizaciones que extraen medicinas de plantas extrañas. O podrías ver de integrar ruinas antiguas tragadas por la vegetación. O también, por qué no, en dificultades para levantar ciudades por la humedad y las enfermedades. La selva es abundancia, pero también esconde sus secretos inexplorados. En segundo lugar, vamos a ver a la sabana. Saltamos de la superabundancia a un paisaje de estaciones marcadas, la sabana. Allí, la lluvia llega, pero también se va. Y cuando se va, todo cambia. En cuanto a sus características, estamos en zonas tropicales con una estación seca pronunciada. La vegetación combina pastizales con árboles dispersos. Y la fauna es muy emblemática. Grandes herbívoros y sus depredadores. Los suelos suelen ser más fértiles que en la selva, pero la sequía en general es la que define la dinámica. Algunas de las zonas principales son la sabana africana, por ejemplo, los llanos de Venezuela y Colombia, el cerrado brasileño y el norte de Australia. En cuanto a su origen, podemos afirmar que son transiciones naturales entre bosques húmedos y desiertos. Un dato crucial de la sabana es que los incendios naturales forman parte de su ciclo ecológico. Esto genera que se renueven los pastos y moldeen las especies. En una historia, la sabana funciona, por ejemplo, para pueblos nómadas, rutas de migración épicas e incluso en sociedades centradas en la ganadería o en la casa estacional. Es territorio de movimiento. Las humedades dictan cuándo moverse. En tercer lugar, hablemos sobre el desierto. Se trata de un espacio inmenso, de silencio, calor punzante durante el día y un frío cortante por la noche. Una de sus características principales son las precipitaciones extremadamente bajas, menos de 250 milímetros al año. Esto acompañado de grandes oscilaciones térmicas diarias, temperaturas muy altas por el día y muy bajas por la noche. Además, la vegetación es escasa y está adaptada al ahorro de agua, cactus, suculentas, arbustos dispersos, etc. Por su parte, la fauna es igualmente resiliente, reptiles, roedores y camélidos en los desiertos cálidos. Algunas de las zonas principales son el Sahara en África, el Atacama en Chile, el Gobi en Asia, Mojave y Sonora en Norteamérica. En cuanto a su origen, generalmente se asocian a las altas presiones subtropicales, a interiores continentales sin influencia marina o a sombras de lluvia detrás de las montañas. Un dato crucial que podemos comentar es que no todos los desiertos son cálidos. La Antártida es un desierto frío. Eso cambia la idealización y prototipo de desierto que solemos tener en mente, es decir, el de una plenitud de arena. En la ficción, son pruebas de templos, rutas de caravanas, ciudades oasis, culturas que comercian el agua y controlan pozos. El desierto, en general, es una simbolización de límite y de ritual de paso. Ahora, en cuarto lugar, veremos a los bosques templados. Esto quizás nos resulte más familiar, estaciones claras y paisajes que cambian radicalmente con el año. Algunas de sus características principales son los climas templados con cuatro estaciones marcadas. En cuanto a la vegetación, bosques caducifolios, robles, hallas, arces o incluso mixtos. Algunas de las faunas típicas que recordamos son ciervos, lobos, osos, aves migratorias. Sus suelos son fértiles, por eso son grandes zonas agrícolas. Algunas de las zonas principales son Europa Central, obviamente, y Occidental, el este de los Estados Unidos y, por supuesto, el sur de Chile y Argentina. A su vez, el este de China y Corea. Un dato crucial es que son los biomas más modificados por la humanidad, que muchas civilizaciones nacieron y crecieron aquí, por la comodidad y posibilidades en general para la vida humana. Para el worldwilding, piensa en el bosque como el bioma base para la fantasía medieval. Nos remonta a la aldea, pueblo o ciudad con madera y agricultura, caminos e historias de faunas y criaturas escondidas entre los árboles. Ahora pasemos en quinto lugar a la taiga o bosque boreal. Subimos en latitud, nos encontramos frente a un océano verde de coníferas que se extiende casi sin interrupciones por el norte. Con respecto a sus características principales, son el clima frío, con inviernos largos y veranos cortos. Su vegetación está dominada por las coníferas, pinos, abetos, alerces, etc. Por su parte, la fauna típica son los osos, lobos, alces y linces. Sus suelos son fríos y pobres, a menudo con turberas. Cuando hablamos de las zonas principales se nos viene a la mente, por ejemplo, Siberia, Canadá, Escandinavia y Alaska. La taiga tuvo su origen tras el retroceso de los graciares en el hemisferio norte. Un dato crucial es que es el mayor bioma forestal de la tierra. En términos generales, la taiga es perfecta para escenarios sombríos y místicos, por poner un ejemplo, o lugares donde se presenta aislamiento, comunidades endurecidas por el frío y mitologías o leyendas que involucren bosques infinitos. En sexto lugar, vamos a presentar a la tundra. Más allá de la taiga, donde la tierra se vuelve baja y rala, aparece la tundra. Suelo que guarda hielo por debajo y vida que crece como en miniatura. Su clima es polar, por lo que sus veranos son brevísimos. La vegetación es baja, mujos, líquenes, arbustos enanos. La fauna, caribúes, zorros árticos, osos polares y aves migratorias. Con respecto a su suelo, podemos afirmar que la presencia del permafrost es fundamental, es decir, la presencia de una capa permanentemente congelada. Las zonas principales de tundra son en Groenlandia, el norte de Canadá, la parte ártica de Siberia y las islas del Ártico. La tundra se formó en los bordes de las glaciaciones y es clave en la regulación climática global porque almacena el carbono en el suelo. En la tundra podríamos contar, por ejemplo, historias de frontera, culturas fuertemente adaptadas o incluso paisajes hostiles que ponen a prueba a los personajes allí presentes. Ahora veamos en séptimo lugar al bioma de alta montaña. Podemos afirmar que la alta montaña no es solo una localización, sino una sucesión de biomas en la altura. Sus características integran que el bioma en general cambia más con la altitud que con la latitud, es decir, que depende más de la altura que de su posición en el globo. Su base es fértil, observamos la presencia de bosques, pradrea de altura, tundra alpina y en las cumbres graciales. El clima es frío y el oxígeno disminuye. La vegetación se distribuye en diferentes pisos o capas. Algunas de las zonas principales son el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, Alpes y los Pirineos. Su origen está en que es producto de la orogenia, es decir, el choque entre placas tectónicas. Un dato crucial es que concentran una enorme diversidad de microclimas en espacios reducidos. El clima de alta montaña es ideal para civilizaciones aisladas, templos en las alturas o ubicación de recursos minerales estratégicos, perfectas para historias épicas y mitos de lugares sagrados en las cumbres. En octavo lugar, pero no menos importante, tenemos a las praderas, espacios abiertos que han dado lugar a civilizaciones agrícolas gigantescas. Algunas de sus características básicas son la presencia de precipitaciones intermedias, es decir, que podemos afirmar que es más que en el desierto, pero menos que en la selva. Su vegetación es de hierbas, suelos muy fértiles y a menudo ricos en humus. La fauna característica presenta bisontes, caballos, antílopes y aves esteparias. Algunas de las zonas principales son las grandes llanuras de Estados Unidos y Canadá, las pampas argentinas, las estepas de Eurasia y el bel sudafricano. Su origen es resultado de climas continentales con veranos secos y fríos intensos. Como dato crucial podemos englobar a las praderas como los más grandes graneros del mundo. En la construcción de mundos, las praderas son paisajes de batallas montadas, culturas secuestres y economías basadas en cereales y ganadería. ¿Qué significa todo esto para crear mundos? Tengamos en cuenta que cada bioma tiene una lógica interna, clima, fauna, vegetación y dinámicas propias. Si piensas en un mundo ficticio, no es suficiente poner paisajes bonitos, hay que pensar por qué está así. ¿Cómo moldea eso la economía, la religión, las rutas comerciales, los conflictos y las mitologías de la zona? ¿Cuáles son las condiciones climáticas, vegetación, fauna o suelos allí presentes? Hay que pensar de lo macro a lo micro. Desde el clima que define un bioma hasta el suelo que dicta qué cultivás o a qué animal le sirve de sustento. Usá los biomas para crear contraste narrativo. Un imperio que controla desde la selva hasta la montaña, un pueblo de desierto que añela tierras fértiles o civilizaciones de la taiga que viven rodeados de árboles milenarios. ¿En qué bioma se desarrolla una parte fundamental de tu historia? ¿Y cómo esto determina la vida cotidiana, la comida, la vestimenta, la mitología y la geopolítica de tu zona? Ahí está el oro del world building, en las consecuencias de estas determinaciones. No solo en la apariencia estética del paisaje. Ese fue nuestro paseo por los biomas del mundo. Si te gustó, suscríbete, dale like y recomendáselo a alguien que le pueda servir. Un abrazo grande.